La tercera onda de calor que comenzó el 1 de junio del 2023 podría terminar al menos hasta el domingo 18 de junio de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Y es que en la última semana esta onda de calor ha azotado diversos estados de nuestro país entre los cuales se encuentra Durango. Por esta razón el termómetro ha registrado temperaturas por encima de los 40 grados centígrados en la capital del estado. Sin embargo, esta corresponde a la tercera de al menos cuatro ondas de calor que se tienen pronosticadas para este 2023 según el Servicio Meteorológico Nacional. Esta cifra corresponde al mismo número de ondas de calor registradas en 2022 y una al menos registradas en 2021, cuando el organismo dependiente de la Conagua contabilizó cinco ondas de calor. Las recomendaciones para enfrentar la onda de calor es mantener una alimentación sana con frutas y verduras ricas en vitaminas y minerales, así como beber agua natural constantemente para mantener la hidratación y las sales que pierden las personas al sudar. Ante este pronóstico es recomendable evitar exponerse a la luz del sol por tiempos prolongados, así como poner especial atención en personas con enfermedades crónicas, niños y adultos mayores para evitar afectaciones por las altas temperaturas. Cabe destacar que una onda de calor es cuando por más de tres días consecutivos existen temperaturas superiores al promedio, tanto las temperaturas máximas registradas entre las dos y las cuatro de la tarde, así como las mínimas entre las cinco y las siete de la mañana, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Con imágenes de Joel Favela, reportó para Noticieros Garza Limón, Fabiola Nevarez.